La transición de la Policía Nacional a Policía Nacional Civil en julio de 1997 fue el punto de partida para lograr que la policía no solo se modernizara, sino que fuera más profesional, humana y que tuviera un acercamiento ciudadano. Un total de 37 mil agentes de la Policía Nacional Civil cuentan con la responsabilidad de resguardar la integridad física de al menos 16 millones de guatemaltecos, según registro del Instituto Nacional de Estadística, lo que significa que hay un agente por cada 432 personas. Fueron aproximadamente 5 mil agentes de policía los que iniciaron con esta institución hace 20 años. Hoy contamos con 7 mil valientes mujeres, más de 30 mil hombres policías, para ser un total de 37 mil miembros de la Policía Nacional Civil activos, los cuales están distribuidos estratégicamente a nivel nacional. Según la Policía Nacional Civil, en los últimos años se ha incrementado el número de efectivos y la tecnología para el combate de la delincuencia común y crimen organizado. A 20 años de haberse fundado la Policía Nacional Civil, cuenta con unidades destinadas a la lucha contra el secuestro, extorsión, pandillas, contrabando, delitos sexuales, robos y atracos, robo de vehículos y homicidios. Hemos tratado de rendir cuentas a través de nuestras redes sociales, de que somos una institución transparente, una institución que se ha profesionalizado con instructores a nivel internacional. La Policía cuenta con 1.500 autopatrullas, las cuales se encuentran en uso, mientras 1.800 ya cumplieron su vida útil. También tienen 500 motocicletas, 1.000 ya cumplieron con su vida útil. Asimismo, la Policía cuenta con 6 helicópteros, 30 vehículos versión militar J-8, 2 Dantos. Durante los primeros siete meses del año, 18 agentes han perdido la vida en cumplimiento del deber, mientras 32 han resultado heridos. En los 20 años de la institución han quedado 502 viudas y 700 huérfanos, pero en la Policía a estos menores los conocen como generaciones de héroes. La Policía Nacional Civil cuenta con el primer lugar a nivel mundial de dactiloscopía, el sistema de identificación mediante la comparación de las huellas digitales. Son los mejores agentes antidisturbios a nivel centroamericano, mientras el Comando Antisecuestros es el representante en Latinoamérica. La institución cuenta con una escuela canina en la cual han recibido cursos policías de Centroamérica, México y parte de Sudamérica. No desmayar, estar en todo momento con ese valor, con ese compromiso, con esa virtud que tenemos de portar este uniforme con orgullo, con valentía, definidos y determinados a poder ofrendar la vida en cualquier momento por el ciudadano guatemalteco, con compromiso, con transparencia y sobre todo entregados a esa misión de proteger y servir. Con estas palabras, el Secretario de Comunicación de la Policía Nacional Civil alienta a los agentes a seguir trabajando por la ciudadanía a velar por la seguridad.